Muy buenas youtubers por el mundo les habla PJ Leonel Wang y empezamos con un capítulo de Diary Sin 3 que llevaba ya tiempo sin jugarlo y por lo que veo me he quedado en el capítulo anterior que tenía que explorar mientras Ronda investigaba no sé que es realmente lo que tenía que llegar a investigar Ronda pero nosotros vamos a ver qué podemos conseguir por aquí nosotros de momento tenemos que explorar no sé qué es lo que tenemos que ir a explorar con esta cantidad de zombis que hay aquí vamos a darle martillos a todos aquí vamos a mirar en el mapa a ver a dónde puedo llegar a ir creo que voy a ir a esta zona de aquí que será una zona como de exploración hasta que me llame ronda y poder llegar a hacer la misión así que vamos hacia ese sitio de allí a ver vamos por aquí cerca están por aquí puede ser aquí dentro a ver está cerrada la puerta está cerrada la puerta de atrás vale vamos a ver yo con esa cara tengo una máscara que alucina bueno vaya psicópata le digo pero ¿Pero qué mierda eres? ¿Conseguirás que papá se enfade mucho? Encima tiene un lanzallamas de eso con dos bolas en el medio, parece, no voy a decir que parece, pero parece un pito Mi madre, ¿dónde cojones me metí yo? Voy a tener que darle pa'l pelo al maricona esta Tranqui, vamos a darte, vamos a darte pa'l pelo Abrazame, dice, mientras me das leña Divo No me gusta eso, no, no, toma, 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 toma pa'l pelo No hay nada mejor por aquí que pueda coger Mira, aquí hay una pistola Toma, toma, toma Toma, toma pistola, toma pistola, toma Toma Esa arma es muy poderosa Toma tu fijo limón De melón que di A ver que podemos hacer aquí Toma Hostia Se están cargando a esta gente No, le hagas daño, no le hagas daño Toma Déjalo, déjalo puto maricona, venga Toma 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 Te voy a dar pa'l pelo Te estás volviendo loca, eh, maricona Toma, toma Ya está, Dios Te gusta que te fustiguen, eh Me has dejado a medias, granuja A medias Mariposilla Si, si, si Es pa' quedarte con esa cara y no mirarlo más nunca Debo cerrar los ojos y ya está Yo con todo eso le voy a quitar el arma esta que... La verdad que está, está guapo y todo A ver Hostia Vale Vamos a desatarte, amigo No me das ni las gracias, hombre A ver De nada A ver si me gusta Y a la colega, vamos a salvarla también, a ver que nos dice Háblame Estaría muerta de no ser polvo Gracias De nada Ha sido un placer Eh, vamos Ahora Ahora no sé qué hacerte Vamos a salir de aquí Dios Dame mi arma Ahí está Ahí está Y salimos de aquí Venga Pero qué mania de abrir las puertas Así de una patada Tío ¿Qué es ese tío con un... Un detallador? Tranqui, tranqui Oh Dale, dale, palpealo ahí Sóplalo Ahí, eso me gusta Como los congelos, eh Quita Vamos a... Vamos a ir por aquí Y... Vamos... Ahora no sé a dónde puedo ir yo... En el mapa Vamos a ver A ver A ver Se ve... Se nota que tengo que todavía seguir explorando y explorando Vamos a ver si aquí en el mapa consigo... Vamos a ir aquí Si Es un poquito lejos Estoy llegando ya A la zona del mapa que habíamos dicho Que yo creo que está por aquí Está en la parte esta de aquí arriba Es por aquí A ver si puedo entrar Efectivamente Entramos aquí Seguramente que me tocará cargarme a otra persona Wow Esto que es una tía La pequeña Juli ¿Qué has dicho? What the fuck? No soy un señor Soy Jerry Con dos ies Voy a armar mi casa El merecido tropeo de mis californias Gigante Ahora tengo que cargarme esta tipa ¡Dios! ¡Joder! Vamos, vamos, vamos a ver ¿Dónde está? Ahí Toma, toma ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nada! ¡No vas a poder conmigo, tío! No vas a ser ni mis California, ni mis nada Ni mis planetas Ni mis universos Ni nada Yo voy a ser el puto amo y te voy a destruir Para casa al carajo ¡No, no, no te acerques! ¡No te acerques! Que vas a recibir lo tuyo ¡Toma! ¡Toma, toma! Aquí puedo estar todo el rato Estoy destruyéndote ¡Pumba! ¡Toma! ¡Aprende! ¡Pues, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Qué diversión! ¡Qué divertido! ¡Esta arma es la puta bomba! ¡No! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Ahí! ¡Quédate ahí! ¡Que te voy a destruir! ¡No querías candela! ¡Pobada! ¡Toma candela! ¡No se puede meterte conmigo! ¡Cuando soy un pequeño indefenso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere ya! ¡Dios! ¡Eres más dura que el carajo! ¡Venga! ¡Suelta la pesa de allá! ¡Suéltala! ¡Venga! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala, pesa! ¡Suéltala! ¡Suéltala, pesa! ¡Suéltala! ¡No quieres soltarla! ¡Uff! 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 ¡Cómo que no! ¡Cómo que no puedo pararte! ¡Pero no ves que estoy haciendo contigo! ¡Te estoy destruyendo, pequeño! ¡Toma! ¿Aonde vas? ¿Aonde vas? ¡Estás quedando loca, eh! ¡Estás quedando loca! ¡Estás aguantando cartuchazos ahí en cantidad! ¡Toma cartucho! ¡No quería candela! ¡Toma! 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 ¡Esto por mí no tengo en el espejo! ¡Esto por qué te crees lo mejor! ¡A ver si sueltas ya las pesas esas que tienes en el cuello! ¡Que te vas a hacer unas 15, mi niño! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Eres invencible! ¡Que venga ya! ¡Dios! ¡Muere! ¡Te quito plusca vida con esto, ¿eh? ¡Pero así me voy a pegar hasta que muera! ¡Lalala! 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 Muere, muere, muere Toma, eso es para que vuelva Toma, toma Toma, toma un poquito más Toma un poquito más, otro poquito más Ahí, aguantame No, no querés peso, porque está más peso Toma chuchazo, no querés Ponerte fuerte, te voy a dar tu sobredosis de plomo Mejor que la proteína esta Toma, toma Muere ya, Dios Muere para que me pidas perdón, por lo menos Para haberte metido conmigo Joder Muere Joder ¿Por qué te dejé esperanza de vivir o qué? Muere Muere ¿Forta eso, mi niña? Toma Toma Te estás buscando la muerte, lato Toma Adiós, colega ¿Por fin soltaste ya la pez? ¿Qué? Es decir, te cayó una armaria encima y casi te moriste Y yo metiéndote cartuchazos y balazos de plomo Y encima se me subió el ego al cerebro Bueno, a mi no, el colega este se le subió el ego que está todo crecido ahora Pensando que es el más fuerte de la pista de aquí Que posiblemente lo sea, porque le metió una cuadrada que no le quedaron más ganas de nada Vale Mira, la colega está haciendo aquí estiramiento Vale, después de haber matado a la tipa esta A la pequeña Hull femenina No sé qué más, qué más tengo que estar explorando para ir a dar con Ronda Vamos a ver Vale chavales, ya estamos aquí donde Ronda Porque se ve que ya terminó de hacer sus investigaciones Y ahora tenemos que entrar a dar con ella A ver qué nos dice Sí, efectivamente no es un buen momento para preguntar por sus tatuajes Hay unas cosas importantes Vale, vamos a hablar con Ronda Vale, youtubers por el mundo Se ve que hemos acabado con el capítulo 5 Y se ha completado Vamos a darle a continuar A ver Que nos dice por lo menos Ronda Y después ya lo dejamos el capítulo Para un siguiente episodio Necesitamos esas piezas Hay que bancarse de aquí Escucha, tengo buenas noticias Encontré esta carta del coleccionista Millón de Sunset El petichista de los aviones Tiene las piezas Quiere ganarlas Ayudémosle entonces Vale Diego, echemos combustible mientras Nick no está No, no está bien el Diego Al final no va a infectar a todos Y ahora Bueno Por lo que veo Tengo que Ir a la casa del coleccionista A buscar las piezas Supuestamente, seguramente Que le faltan del avión Para poder llegar a despegar Pero para no hacer el video Este más largo Ya de lo que es Continuamos con un siguiente capítulo En el próximo video Que haga sobre el de Aresin 3 Así que nada Youtuberos por el mundo Le habla PJ con Erwan Que con él se despide Y nada Hasta la próxima Bueno Yo Youtuberos Dejamos este video por hoy hasta aquí Si me ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima